Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 20 meses. Exigimos la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre el Tribunal de Conciencia que se instaló en Costa Rica para analizar los crímenes de lesa humanidad relacionados con violaciones y abusos sexuales perpetrados por las fuerzas represivas entre el 21 de abril y el 18 de agosto de 2018. Un total de 11 mujeres y 7 hombres presentaron sus denuncias y testimonios ante este tribunal, que emitirá un fallo el próximo viernes. Tendremos una entrevista con el sociólogo Sergio Cabrales, investigador social y creador del modelo de sismología social, para analizar cuáles han sido las tendencias de la protesta cívica entre 2018 y 2020 y cómo se proyectan en 2021. Hablaremos con el representante de ACNUR en Costa Rica, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, para conocer más sobre la crisis de los refugiados nicaragüenses en ese país durante la pandemia del COVID-19. El final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La Policía Nacional detuvo a cuatro miembros y familiares de activistas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por su presunta vinculación con la protesta Operación Preso 1998, que consistió en pegar papeletas y pintas en la vía pública de 132 municipios de Nicaragua, en rechazo al gobierno de Daniel Ortega. Las detenciones ocurrieron en los departamentos de Nueva Segovia y Chontales. La primera persona en ser detenida fue Juana Castellanos, líder de la Alianza Cívica en el municipio de Ocotal. También está siendo perseguido Fernando Mejía, según denunció el opositor Eliseo Núñez, asesor de la Alianza Cívica. También fueron detenidos en Juigalpa Chontales el poblador Alcides Díaz, el doctor Erick Barberena y su hijo José Barberena González, padre e hijo fueron liberados horas más tarde. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco también se sumó a una campaña de protestas en 50 municipios con el reclamo de libertad para los presos políticos. La protesta cívica de la oposición movilizó al cuerpo represor de la policía en contra de los liderazgos territoriales en el interior del país. La dictadura de Daniel Ortega ascendió en grados a comisionados generales de la Policía Nacional a jefes de la represión oficial en el interior del país, los comisionados Fidel Domínguez de la Ciudad de León, Pedro José Rodríguez Argueta de Carazo y Juan Valle Valle de Managua, este último sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los comisionados Domínguez y Rodríguez Argueta ambos son acusados de dirigir la denominada Operación Limpieza en sus respectivos departamentos, la cruzada oficial que acabó con la vida de centenares de ciudadanos que se manifestaron pacíficamente en contra de la dictadura. Para opositores y defensores de derechos humanos, estos ascensos dentro de la institución policial es un reconocimiento a la fidelidad y servicio al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lea más de la historia de los nuevos comisionados generales en confidencial.com.ni. En su primera comparecencia como nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Michael Healy abogó por la búsqueda de la unidad del gremio empresarial y negó que su nueva gestión al frente del COSEP tenga intenciones de negociar con el régimen de Daniel Ortega. En cambio, Healy informó que el sector privado continuará formando parte de la Alianza Cívica por la justicia y la democracia, pero no en nombre de las cámaras empresariales del COSEP, porque así lo establecen los estatutos de la Alianza Cívica. Los delegados del sector privado en la organización opositora continuarán siendo hasta el 2021 Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Mario Arana, Álvaro Vargas y Claudia Neira. Son las personas que están ahí ahora las que representan los sectores que están especialmente en el sector empresarial. Por lo tanto, ya estas instituciones en corto y mediano plazo ya no las van a estar viendo en la Alianza Cívica, sino lo que van a estar ahí son personas y empresarios representando al sector empresarial. Al menos 1.442 nicaragüenses fueron sometidos a situaciones inhumanas, degradantes y violatorios a sus derechos, mientras permanecieron varados en cuatro países y dos cruceros durante semanas y meses, luego que el régimen de Daniel Ortega les pusiera obstáculos y les impediera su regreso al país. Así lo detalla un informe del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más Impunidad, presentado este martes junto a Amnistía Internacional. Las medidas restrictivas al bloquear el acceso a sus nacionales en tiempos de pandemia ha propiciado el retorno irregular masivo bajo condiciones de alta exposición a mayores violaciones de sus derechos, cuestiona el informe del Colectivo de Derechos Humanos. Carolina Jiménez, directora de investigación de amnistía internacional, describió a Nicaragua como un país caracterizado de expulsor desde antes de la crisis sociopolítica de abril de 2018, pero en estos seis meses de pandemia ha demostrado además que el Estado limita los derechos universales de sus ciudadanos, impidiendo su retorno seguro. En nuestro canal de YouTube te recomendamos el playlist de La Última Mirada News, los videos satíricos de las noticias del momento en Nicaragua por Juan Carlos Zampié. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos al Tribunal de Conciencia que se instaló este martes en Costa Rica para juzgar 18 denuncias sobre violaciones y abuso sexual perpetradas por las fuerzas represivas del régimen Ortega Murillo entre el 21 de abril y el 18 de agosto de 2018, que están siendo tipificadas como crímenes de lesa humanidad. Cindy Regidor nos cuenta la historia. Once mujeres y siete hombres presentaron sus testimonios sobre las violaciones sexuales y violencia sexual de que fueron víctimas por los represores del régimen Ortega Murillo ante el Tribunal de Conciencia. Las denuncias serán analizadas junto con pruebas documentales y periciales por un tribunal compuesto por juezas y expertas en derecho internacional, y derechos humanos de vasta trayectoria y conocimientos en el sistema interamericano y de Naciones Unidas. Generalmente cuando en Centroamérica trabajamos con víctimas y con hechos de esta naturaleza, principalmente estamos hablando de las dictaduras. Cuando hubo masacres, cuando no había un Estado de Derecho, cuando había dictaduras militares. Venir ahora a estudiar estas situaciones se refleja mucho en ese contexto de los años 80. Entonces se podría decir que esta situación que es generalizada es una de, o calificaré yo, la más grave de violaciones de derechos humanos después de Somoza, en los años de la democracia de Nicaragua. Entonces significa en un contexto de un Estado que va en camino supuestamente a una democracia, a una consolidación de Estado de Derecho, todo esto significa un retroceso de 30 años o de más. La violencia sexual está tipificada como un método de tortura. Es un tipo de violencia que trasciende la violencia normal, de los puños, de los golpes, del aislamiento. Es una violencia que no solamente invade tu cuerpo, sino que invade tu intimidad. Es una violencia que se ensaña y tiene particularidades propias en relación con las mujeres. El mayor en retiro del Ejército, Roberto Zamcam, presentó un peritaje sobre la cadena de mando que busca establecer quién o quiénes dieron las órdenes para la comisión de estos delitos. Implica establecer cuál es el vértice de la cadena de mando, quiénes dieron las órdenes, cómo bajaron, qué estamentos de la estructura estatal, policial, militar, partidaria, las cumplieron, las ejecutaron. Hay una orden fundamental que es la que origina, creo yo, toditito, digamos la barbarie que ocurrió en Nicaragua en los primeros meses de la represión y es vamos con todo, que está debidamente documentada. Cuando los patrones se mantienen casi idénticos, es decir, ya hay una sistematicidad, intencionalidad y generalización. Ahora, la orden, vamos con todo, implicó, todo es válido, todo es válido. Entonces, de esa orden emanada desde las más altas esferas del poder es que se van, digamos, bajando las conductas y los patrones de actuación de esos eslabones de la cadena de mando hasta llegar al último del carcelero, del oficial que viola a un prisionero, un prisionero que está sometido, un prisionero que no representa ya ningún peligro ni para el Estado, ni para la policía, ni para absolutamente nadie, porque está reducido totalmente. La doctora Soraya Long, encargada del peritaje jurídico, concluyó que las autoridades nicaragüenses usaron la violencia sexual y la violación como táctica de represión de las manifestaciones y que constituyeron crímenes de lesa humanidad. La especialista considera que existen los elementos para que las víctimas presenten una demanda ante el sistema interamericano. Creo que lo que puede recoger este ejercicio del tribunal es todos los peritajes, más, por supuesto, todos los testimonios, y juntando todos los elementos conformar una eventual demanda internacional contra el Estado de Nicaragua. El mismo sistema interamericano ha constatado esta práctica generalizada de violencia en Nicaragua y por lo tanto ya hay un patrón identificado. Yo creo que existen muchos elementos que podrían afianzar una demanda de los testimonios que se recogieron. El Tribunal de Conciencia dará su sentencia este viernes 11 de septiembre. Es la alternativa que tienen las víctimas, mientras en Nicaragua no pueden recurrir a la justicia y el país continúa gobernado por quienes están señalados como los responsables de estos crímenes. Está pendiente el tema de los mecanismos que hagan efectivo el acceso a la justicia. Eso está pendiente porque de lo que escuchaste y lo que hemos escuchado, falta, estamos claros que la violencia sexual es como método de tortura, que se ha violado convenciones, que es un crimen de lesa humanidad. Lo que está pendiente es que se conozca plenamente la verdad en el sentido de los perpetradores se establezcan las responsabilidades, como mientras no se pueda en Nicaragua, aspirar también a los mecanismos internacionales. El Tribunal además hace eco a nivel internacional de la demanda de justicia de las víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Este esfuerzo con los 18 testimonios de este tribunal es porque incluso está dirigido a mantener y a construir memoria porque nosotros venimos de una sociedad que cíclicamente repetimos aspectos de la historia sensibles, el volviendo a vivir una dictadura que tortura, que desaparece, que asesina, que ejecuta la vida, los testimonios del horror, del dolor y por también de la valentía de hablar de esas historias. Que la comunidad internacional sigue conociendo que en Nicaragua incluso estas historias del terror, del dolor, se mantienen impunes. Importante para nosotros como nicaragüenses que la sociedad nicaragüense acompañe a las víctimas. Eso es lo que se está debatiendo en este Tribunal de Conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cuyo fallo se conocerá el próximo viernes. Un tribunal internacional que no tiene un efecto jurídico vinculante pero que tiene un impacto político al documentar estos delitos que eventualmente podrían ser judicializados. Y a propósito de los crímenes de lesa humanidad, el próximo domingo en esta semana tendremos una entrevista con la jurista Albudena Bernabéu, juez de este Tribunal de Conciencia pero además abogada litigante que ha sometido ante la justicia en España a los militares asesinos de los jesuitas de la UCA en El Salvador así como el caso del genocidio del dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala para analizar cuál es la ruta de la justicia para los crímenes perpetrados por la dictadura en Nicaragua. Continuamos con el sociólogo Sergio Cabrales y la tendencia de la protesta cívica en Nicaragua. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este lunes se conoció un análisis sobre la protesta cívica en Nicaragua entre 2016 y 2020 realizado por el sociólogo Sergio Cabrales creador del método de sismología social y el Observatorio de la Democracia de Funides. ¿Cuál ha sido la tendencia de la protesta cívica hasta hoy y cuáles son sus proyecciones en 2021 como medio de cambio político? Nos comunicamos hasta Pittsburgh, Estados Unidos con el sociólogo e investigador Sergio Cabrales y esto fue lo que nos dijo. Sergio, en septiembre de 2018 se impuso el estado de excepción de facto, un estado policial que literalmente prohibió las marchas cívicas. Según el registro de sismología social que vos has estado elaborando ¿cuál es la modalidad y la naturaleza predominante de la protesta cívica ahora, dos años después, en 2020? Sí, uno puede observar en el registro una evolución. No ha sido un solo comportamiento una vez que concluyó la oleada de protesta como bien lo ha dicho el 30 de septiembre. Inmediatamente, cuando la oleada termina se observa como una especie de choque autoritario. O sea, costó ese proceso de asimilación por parte de los grupos nuevos opositores y también por parte de la población en general que estaban observando esa represión incrementada y esa mutación a un régimen autoritario que se generó durante la oleada. Esos fueron los primeros meses que podemos decir una especie de silencio sísmico-social que podemos llamar poca movilización, un proceso de asimilación y adaptación a ese nuevo contexto. La movilización sandinista estaba incrementada también en esos momentos, hay que verlo. Porque había ciertas formas de expresión, no podemos considerar las protestas, pero sí expresión en las calles por parte del Frente Sandinista en esos meses. Una nueva expresión de la victoria sobre la oleada de protestas que ellos tuvieron. Sin embargo, se inicia otro periodo más o menos en marzo de 2019. Recordemos que es en el contexto en el que se reanuda el diálogo nacional, la versión 2.0, por una serie de factores nacionales e internacionales. Eso genera un efecto inmediato en la movilización y se observa ese repunto. En ese periodo que en simbología social podemos llamar como reconfiguración opositora, una especie de reanimación de la oposición una vez concluida ese proceso de asimilación. Entonces, empiezan ese momento de expresiones de piquetes express, empezaron los procesos de reuniones con las autoridades, hubo huelgas de hambre en las cárceles, y también algunas expresiones de movilización que punteaban, pues eran bastante visibles, pero siempre en ese contexto autoritario y muy reprimidas, pues también por ese nuevo escenario que Nicaragua vivía, ¿verdad? Ese proceso, muchas veces silencioso, de reconfiguración, estaba presente y tenía esas expresiones, como he dicho, en las calles, tal vez así, pero lo importante sucedía tras bambalinas. La reconfiguración de la oposición, asimilando todo ese contexto, y más o menos esto se extiende hasta noviembre, podríamos decirlo. En noviembre del 2019 se inició un escenario muy particular que nos dice cómo estamos en Nicaragua y también nos permite como poder simular algunos escenarios, ¿verdad? Pero noviembre es muy ilustrativo, hay que recordar lo que sucedió con la huelga de hambre de las madres en Masaya, también el contexto de la crisis política en Bolivia que generó un efecto en la movilización en el país y la detención de algunos activistas. Ese mes hubo una como mínima oleada de protestas que vale la pena ver. O sea, hubo movilización fuerte, llegamos a tener casi 70 protestas ese mes, pero no lograron desarrollarse ni contar con el apoyo masivo de la población como fue en abril. Esto se explica principalmente porque ya es un régimen autoritario el que está instalado en Nicaragua y por definición estos regímenes frenan la movilización. Ahora, esta ola, o estas pequeñas olas de protesta que se han mantenido continuas y que todavía se están dando ahora en el año 2020. ¿Cuál es su característica? ¿Es una protesta espontánea autoconvocada o detrás de ella hay otros niveles de organización y de liderazgo y de coordinación? Es distinto. A partir, bueno, una vez que concluyó noviembre y ese pequeño episodio particular, a partir de diciembre se empiezan a ver un comportamiento muy interesante en las protestas, ¿verdad? Eso que podemos llamar como una deriva temática. Siempre está presente la demanda de democracia y justicia, sobre todo en formas de declaraciones públicas de distintos grupos de opositores, algunos piquetes express que todavía estaban y algunas otras expresiones de la organización de los nuevos grupos de oposición y partidos políticos también. Sin embargo, en deriva temática, en estos meses, enero en adelante, se observa la aparición de otra clase de temas. Y esto se potencia aún más cuando viene esta nueva emergencia que es la emergencia de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se venía observando? Grupos, organizados o no organizados, estaban empezando a protestar por otra clase de temas, no solamente democracia y justicia. Entonces, uno miraba a trabajadores protestando por reivindicaciones laborales en Chinandega, en Managua, hubo protestas de ese tipo. Uno miraba a comunidades indígenas y campesinas que estaban tratando de defender sus recursos, el acceso al agua en sus comunidades y estaban ahí. Uno miraba también otra clase de protestas, no necesariamente, bueno, de corte económico, pues, rechazando algunos impuestos o alguna reforma en ese sentido. Entonces, aparecían, estaban apareciendo esta clase de temas y, curiosamente, estas protestas estaban siendo más toleradas que las protestas del corte político. Y eso era muy interesante de ver. Con la llegada de la pandemia, se empieza esta nueva formulación, los distintos actores sociales empiezan a protestar contra, como respondiendo a esta nueva amenaza, y enmarcan distintas protestas de ese tipo. Incluso los actores políticos enmarcan sus protestas en esta nueva temática. O, por ejemplo, los actores, los presos políticos, por ejemplo, cambiaron la tradicional demanda de liberación de los presos políticos y la enmarcaron en este sentido porque era necesario que salieran de las cárceles para evitar contagios y una situación más paótica. ¿Cuál sería la descripción de la geografía política de esta ola de pequeñas protestas donde se están desarrollando? Por ejemplo, anoche aparecieron centenares de pintas contra la dictadura con la imagen del presidente Daniel Ortega que ha sido reivindicada por la Alianza Cívica en distintos departamentos y municipios del interior del país. Mataralpa, Ginoteca, Huaco, Guazlala. Esa es una tendencia, es decir, que las protestas se dan más en el interior del país y no en Malagua o en León o en las grandes zonas urbanas del Pacífico donde se desarrollaron las marchas masivas. Bueno, recordar esto, en 2018 las protestas llegaron a más de 100 municipios del país, ¿verdad? Luego se contrayeron y estuvieron apareciendo básicamente en lo que fue la capital. Aquí se mantuvo básicamente la actividad con algunos episodios de protesta en algunas municipalidades, sobre todo en zonas rurales, de otro tipo de demandas, ¿verdad? Las demandas sociales y económicas también aparecen en estas zonas rurales pero no las políticas, no están apareciendo con fuerza. Fue interesante ver este episodio en particular porque vuelve hasta cierto punto a generalizar, a observarse en buena parte del territorio nacional una actividad coordinada y esto es muy importante y no se veía desde hacía tiempo al menos en el registro de asimología. Una actividad coordinada con un número importante de participantes y que envió mensajes fuertes, ¿verdad? O sea, la protesta por el corte político existía pero no se enviaba ese mensaje de fuerza, número, coordinación, incluso valía pues en este sentido. Es un caso muy particular lo que sucedió allá. Vos hablabas de que antes de la pandemia la gente estaba empezando también a protestar por razones económicas, salariales, sociales, pero la protesta sigue siendo eminentemente política por la liberación de los presos políticos o hay más relación ahora con el malestar económico, con la situación de crisis económica y social que hay en el país. Sí, se venía observando esa reducción. Los eventos de protesta para el registro se categorizan en tres tipos de formas, ¿verdad? Políticas, sociales y económicas. Para el análisis básicamente, se venía observando un crecimiento de ese porcentaje de las protestas políticas y en aumento de las protestas sociales y económicas. Están presentes, con esto no quiero decir que la agenda está siendo desplazada sino de que está presente pero están apareciendo otros actores protestando por emergencias que han estado ahí pero por la crisis fueron levemente desplazadas. Es decir, están presentes ahí. Es importante considerar eso y con esto aclarar pues los grupos opositores no tienen el monopolio de la movilización en el país. La gente se va a movilizar por su cuenta, esté organizado o no, por sus demandas y emergencias o situaciones concretas, sean políticas o no políticas y eso es muy importante considerar. ¿Cómo valorar las señales de inconformidad que se han apreciado dentro del sector público? Por ejemplo, durante la pandemia el gobierno ha tenido que establecer normas de control sobre todo en el sector salud, ha expulsado, ha despedido médicos, enfermeras, trabajadores de salud, ya son centenares de ellos que han sido corridos por el gobierno y por otro lado congelamiento de plazas, congelamiento de salarios e incluso reducción de plazas en alcaldía y en funciones del gobierno. Si toda esa situación que es de Persa sin lugar a dudas va a generar mayor descontento, está generando mayor descontento, pero no podemos ciertamente esperar una especie de visibilización de este grupo mágico. Ciertamente no hay que quitar las cosas de su contexto, el régimen es autoritario por su naturaleza en este momento y restringe cualquier proceso de movilización o por lo menos lo va a sofocar desde el comienzo. No esperaría al menos en esta consideración una movilización por parte de ellos, ¿verdad? Más así activa. Hablemos de la tendencia de la protesta cívica en el cierre de este año y en 2021 se habla mucho de 2021 como un año supuestamente electoral, no hay ninguna señal sin embargo de que se vayan a llevar a cabo elecciones libres. Esta suma de pequeñas olas de protestas simultáneas en 2020 puede desembocar en un levantamiento nacional bajo estas condiciones de estado policial. Lo es cierto aquí es que las elecciones pueden abrir una coyuntura crítica importante. Ese escenario de por sí que se está empezando a gestar. Esa coyuntura crítica en cualquiera de sus salidas generaría movilización, ¿verdad? Una movilización que pudiéramos ver topada con una mínima apertura tal vez de las autoridades mostrando voluntad y capacidad para abrirse democráticamente o tal vez topándose con la represión para llevar a cabo un caud electoral o una maniobra política que manipule los resultados, ¿verdad? Entonces, lo cierto ahí es que ese escenario electoral que se puede generar estaría generando también al mismo tiempo una coyuntura crítica que facilitaría procesos de movilización. Los actores sociales van a percibir eso como una oportunidad o como una amenaza en términos políticos pero también considerando lo que he estado diciendo y lo que se ha ido observando en los últimos meses. Demandas sociales y económicas van a estar ahí y van a seguir apareciendo y no hay que ponerlas de lado. Ahora, ¿la protesta cívica es un medio de cambio político o simplemente una manera de expresar la inconformidad de la gente? Y te pregunto esto porque, bueno, todo el mundo quiere una reforma electoral pero la dictadura no va a ceder a una reforma electoral. La protesta ¿es un medio para alcanzar algo o es un fin en sí mismo? Por definición, la protesta es una forma de hacer política cuando los canales institucionales no son suficientes o parecen cerrados. Entonces, en este caso no puede considerarse ni absolutizarse ciertamente como la única forma de gestionar cambios pero sí como una forma de expresar que se están apostando por esos cambios y también visibilizar el descontento. Entonces, no puede no puede entenderse más allá de ese concepto. Una forma de hacer política que puede generar cambios forzar cambios y coyuntura crítica ¿verdad? En ese sentido. Para Nicaragua eso es muy particular. Por lo general las vías institucionales de hacer política y más en este contexto están cerradas. La protesta es una de las formas más visibles para hacer en sus múltiples formas ¿verdad? No solamente estando en la calle. ¿Qué lugar ocupa hoy la protesta cívica en la estrategia de la oposición? Uno voy a hablar a partidos políticos como el PLC como CxL que hablan de su tendido electoral pero no se percibe cuál es la incidencia que tienen en esta promoción de cambios. Por el otro lado la alianza cívica dice que tiene presencia en más de ciento y pico de municipios igual la unidad nacional azul y blanco. ¿La protesta es parte de la estrategia de acción de la oposición o están esperando que por algún motivo por alguna otra fuente se produzca esa apertura política? No hay que olvidar la protesta en sí misma es una dimensión de lo que es la movilización. A la parte de la protesta va la otra cara de la moneda que es la organización la formulación de propuestas y la formulación de estructuras para organizarse y pertenecer a una organización desde la cual hacer cambios. Entonces esas dos dimensiones no se pueden descuidar ni absolutizar. Se tienen que trabajar en ese sentido en las dos líneas. A mí y más básicamente el registro lo estaba mostrando también las organizaciones opositoras nuevas y también anteriores a abril estaban trabajando apostando bastante en esto de configurar su fuerza a organizarse esta dimensión que es importante también pero también evidentemente esto de la protesta la dimensión más visible podemos decirle no se está abordando por el contexto autoritario. Si considero importante que haya cierto balance estratégicamente también ¿verdad? Porque si una protesta no se piensa estratégicamente no se organiza adecuadamente puede enviar un mensaje contrario lejos de movilizar puede desmovilizar a las personas. Aquí hay que ser estratégicos también en la formulación de las protestas pero tampoco absolutizarlas. La experiencia histórica de los movimientos de resistencia cívica que han sido exitosos para lograr cambios políticos usualmente se aprecia una combinación de grandes explosiones espontáneas de movilización pero también hay una etapa de organización de formación de cuadros de tendidos y redes de coordinación para poder hacer acciones y de mucha disciplina política es decir aunque son movimientos y redes sociales en algunos momentos tienen la capacidad de articulación casi como si fuera un partido del cuadro ¿cómo valoras lo que se está viendo hoy en Nicaragua? Eso que algunos hablan de una dispersión de la oposición ¿tiene capacidad para poder articularse para poder incidir de esa forma? No todas las oleadas de protesta y este fue un caso excepcional ¿verdad? En el mundo dejan movimientos sociales que se empiezan a organizar Nicaragua fue una excepción en este sentido y esto es algo bastante importante considerar después de la oleada se empezaron a reconfigurar y en este momento sí me parece que son necesarios todos estos procesos de reconfiguración incluso eso que a veces puede generar apatía pero son necesarios esos procesos de reconfiguración en un escenario que es demasiado adverso per se en ese sentido sí creo de que vamos a seguir observando este tipo de reconfiguraciones alineamiento alianzas escándalos toda clase de cosas en vista a ese posible escenario crítico que se está gestando en los próximos meses me parece necesario sí me parece que también puede ser cansado tiene un costo enorme en ese sentido pero es muy necesario en determinados momentos habría que ver qué productos hay dónde está la llave del cambio político la gente suele buscarla en las cúpulas en los voceros de los movimientos o debemos de ponerle más atención a lo que pasa en el municipio a lo que pasa en las comunidades en los barrios donde se están produciendo algunas de esas protestas locales el nivel de organización en ese sentido tiene que tomar tiene que tener presente esas dos dimensiones ¿verdad? esos dos crecimientos por decirlo así crecimiento horizontal de la base sabiendo que hay una enorme cantidad de población de ciudadanía que no está organizada pero sí está en la oposición los datos lo dicen distintas encuestas muestran eso hay una enorme oposición pero que no está organizada entonces cualquier organización opositora tiene que considerar eso y o que sea una alternativa a estos grupos que no encuentran tal vez en este momento una alternativa para organizarse no todo el mundo se va a organizar pero sabemos que se puede abrir mucha gente estaría dispuesta a esto pero también trabajar en este sentido esa organización vertical ¿verdad? saber trabajar los liderazgos que estas figuras que se están proponiendo como liderazgos en distintas organizaciones sean capaces de ofrecer alternativas a la población de ver en ellos una alternativa ciertamente un mensaje adecuado y sobre todo la formulación de posibles estrategias de salida en ese sentido cualquier escenario crítico que se genere en las elecciones que se llegue a dar en este sentido es importante y depende sobremanera en los liderazgos la población los va a ver y va a interpretar qué dicen y de esa forma también se sumarán o no a cualquier movilización en ese sentido en estos escenarios que has analizado sobre lo que puede ocurrir en 2021 en dependencia de si hay o no apertura política si hay una elección competitiva o simplemente una elección fraudulenta vos estás analizando la acción la movilización de las fuerzas de la oposición pero qué pasa con la otra parte con la capacidad de coerción que tiene el aparato represivo la policía el gobierno y por el otro lado la propia capacidad de movilización del frente salivista cualquier escenario en este sentido depende también de la voluntad y la capacidad que van a tener las autoridades para desencadenar estos escenarios hay que recordar que hasta cierto punto y que posiblemente a veces no parezca irracionalidad también detrás de este ente que es la autoridad el Estado asimismo muchos de los escenarios que a veces contemplamos como catastróficos o como tal vez posiblemente el cierre de espacios implican contos para ellos que no son sostenibles a largo plazo entonces también es una cuestión que se tiene que considerar en cualquier simulación de escenario y también ellos hasta cierto punto lo están considerando no es sostenible mantener una represión por tanto tiempo y prolongar estas crisis a nivel internacional a nivel nacional se saben racionales también y saben medir sus costos saben que el próximo año es decisivo el objetivo final de un movimiento de resistencia cívica además de generar reformas y producir cambios políticos apunta no a derrotar militarmente a la otra parte porque es un movimiento de resistencia pacífica de resistencia cívica pero tiene que llegar un momento en que la fuerza represiva diga no puedo seguir reprimiendo no puedo seguir matando no puedo seguir reprimiendo pero eso uno se imagina que solo sería posible frente a una nueva oleada de movilización de masas no con esta suma de expresiones de pequeñas protestas que están ocurriendo en el país y precisamente eso eso no aparece así por así sino de que se genera esas coyunturas críticas que generaron como el 18 de abril se generaron casi espontáneamente por una por una participación masiva también porque la gente percibió oportunidades para movilizarse y sobre todo miró la represión como una amenaza que podía contrarrestarse en cierto punto ese escenario todavía se puede crear y se puede provocar la gente pensó que se podía lograr el cambio en abril en mayo en junio hoy están con la mira de que si es posible ir a una elección limpia transparente competitiva es equivalente es comparable esa aspiración de ir a una elección con lo que significó para la gente digamos la expectativa y la esperanza de provocar el derrumbe de la dictadura en los meses de abril ciertamente en determinado momento la oleada de protestas que tuvimos en 2018 alcanzó esa demanda de cambiar de régimen inmediatamente casi de corte revolucionario fueron esas semanas usted lo ha dicho mayo, junio, julio después tuvimos esa adaptación ante la represión y tantas cosas más y se empezó a apostar generalizada de forma generalizada por democracia y justicia si se esfuerzan nuevamente estos escenarios de movilización y coyuntura crítica eso está presente ahí ha sufrido una adaptación ciertamente pero está presente el cambio de régimen es lo que está en la mesa por decirlo de alguna forma de la movilización eso es lo que dice el sociólogo Sergio Cabrales sobre el impacto político de la protesta cívica mientras tanto el presidente Ortega como jefe supremo de la policía ascendió hoy a los grados de comisionado general a dos de los jefes de la represión Fidel Domínguez en León y Pedro Rodríguez en Carazo y por lo menos cuatro miembros o familiares de activistas de la alianza cívica fueron detenidos en las últimas 48 horas por la policía como parte de una ola represiva en represalia por la protesta cívica que miembros de la alianza desplegaron con pintas y afiches el lunes pasado en distintos municipios en contra del régimen los detenidos son Juana Castellanos en Ojo Tal el doctor Eric Barberena y su hijo Ruric en Huigalpa quienes ya fueron puestos en libertad y también Alcide Díaz en Huigalpa por quienes la alianza cívica está demandando su libertad inmediata continuamos con la crisis de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica en tiempos de pandemia de COVID-19 El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Y ahora nos trasladamos hasta Costa Rica donde más de 80.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses están enfrentando una crisis humanitaria como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 Cindy Regidor conversó con Milton Moreno el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y nos cuenta la historia Gracias Don Milton por esta entrevista La evaluación de ACNUR sobre la situación humanitaria de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica en medio de la pandemia de coronavirus dice que más de tres cuartas partes de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica pasan hambre y comen solo una o dos veces al día También dice que una quinta parte podría quedar en la indigencia el próximo mes Es una situación grave ¿Cuántas familias se encuentran en esta situación? Primero gracias por la invitación Es un gusto estar con ustedes de nuevo Actualmente hay más de 88 mil personas nicaragüenses que han buscado la protección internacional en Costa Rica Entonces estamos hablando de una población bastante numerosa de personas aquí Las familias nicaragüenses representan el grupo más grande de solicitantes de refugio en Costa Rica y bueno es un número que estaba creciendo hasta hace un par de meses pero que representa aquí una presencia importante y sí de hecho es muy preocupante pues claro que a comienzos de la pandemia nos dimos cuenta de que muchas de estas familias estarían en situación de aún más alta vulnerabilidad por el hecho de su situación en el país y los desafíos que ellos encuentran acá Aznur ha entregado ayuda humanitaria en efectivo a familias en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica ¿a cuántas familias ha llegado este bono y cuántas familias hace falta cubrir? Hablando de hogares más que de personas de familias más de dos mil familias que se han beneficiado de este bono este año ya el apoyo que se ha dado ha sido para fines de año pues sobrepasará dos millones de dólares en asistencia claro que queda un número muy grande todavía de familias que no bueno que no han recibido esta ayuda todavía la idea es de poder continuar esta ayuda que se está dando y para eso pues las personas se les invitan a inscribirse registrarse con el ACNUR y pues dentro de eso se asesora la vulnerabilidad de las personas de las familias y luego se aporta con un bono de apoyo que sirve no solamente para lo que es la compra de comida pero también es un bono multiuso que las personas pues usan de la manera más apropiada a ellas a veces también se usa para pagar el alquiler de un cuarto de un apartamento una residencia que puedan tener entre otras necesidades que puedan tener pero a este momento pues diría que nos queda todavía un buen 60% para poder acudir y pues estamos al momento tratando de hacer fondos para no solamente lo que queda para el resto del año que vemos que va a seguir creciendo las necesidades pero también para el próximo año cuando entraremos ojalá un periodo un poco más estable desde el punto de vista de la pandemia pero que sin embargo vamos todavía a sentir o las personas van a sentir las repercusiones de lo que ha sido la pandemia El presidente Carlos Alvarado hizo un llamado en diciembre de 2019 a la comunidad internacional para que ayudara a Costa Rica en la atención a los refugiados ¿qué tanto se ha logrado? ¿ha habido respuesta? Sí, cómo no después de esta intervención el gobierno de Costa Rica fue apoyado con un total de 4 millones de dólares y pues eso también facilitó bueno la ayuda que se está dando a fines de año pero también a comienzos de este año también eso fue lo que facilitó el convenio que se hizo con la caja costalicense de seguro social pues por la cual pues se han podido asegurar a 6.000 personas y un 70% de esas cifras son personas nicaragüenses ¿a qué otras ayudas tiene acceso la población nicaragüense refugiada para subsistir en medio de la crisis sanitaria y económica? bueno más allá de los programas que tenemos me refiero al ACNUR pues también hay organizaciones voluntarias caritativas que también están apoyando a la comunidad el gobierno también pues aporta con su ayuda a través de limas y se trata pues de coordinar eso con socios también que tenemos en el ACNUR y que también pues son financiados por la comunidad internacional para apoyar a personas solicitantes de refugio y refugiados no solamente pues la comunidad nicaragüense pero hay otros cuatro grupos grandes de personas que solicitan esa condición aquí en el país entonces se trata de coordinar lo más que se pueda la ayuda que se aporta por todas estas instituciones e incluso también otras agencias de Naciones Unidas que tienen ciertas áreas de ayuda que dan entonces la idea es la ruta tratar de maximizar lo que se puede en términos de la asistencia que la comunidad aquí nacional e internacional puede aportar a las personas pero es algo que seguimos trabajando porque las necesidades siempre son muy por encima de lo que es el aporte que se puede dar pero estamos tratando de enfocarnos en las familias y las personas más vulnerables en el caso reciente bueno ya no tan reciente pero nos dimos cuenta que con la pandemia pues había muchas familias que tenían una persona mayor adulta entre ellos y entonces se decidió hacer un bono específico para estas personas Tom Milton ¿qué ha pasado con las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica? ¿han aumentado? ¿han disminuido en medio de la pandemia? en los dos primeros meses del año llegaba un promedio de más o menos 3200 personas que cruzaban Costa Rica y estaban solicitando la condición de refugiado aquí en el país desde marzo han venido bajando esas cifras y pues le digo que actualmente pues en los últimos tres meses ese número de solicitudes ha bajado casi a 12 por mes la semana pasada una organización benéfica nos informaba sobre el desplazamiento interno de refugiados nicaragüenses especialmente hacia la zona norte es decir la zona fronteriza con Nicaragua ¿qué conocen ustedes sobre este nuevo fenómeno? por las cifras que recibimos de las autoridades más o menos unas 4000 personas se saben que han cruzado regresado por los puntos oficiales fronterizos esto claro que no quita que también pues haya otras personas que han entrado por otros por otros medios pero eso es mucho más difícil de establecerlo y las razones pues hablando con las personas tenemos bueno una oficina en la zona norte y logramos pues hablar con las personas con frecuencia pues nos decían que la situación por la cual ellos estaban pasando en Costa Rica al momento era bastante difícil y por esa razón pues se sentían obligadas a regresar una preocupación que esto nos trae claro es el retorno en una situación pues no ideal y esto tiene consecuencias porque si las personas han hecho una solicitud oficial aquí en Costa Rica solicitando el refugio al salir pues tienen que renunciar esa condición no se asegura que cuando traten de regresar pues puedan tener ese mismo estatuto entonces pues lo que queremos es que las personas si toman esta decisión que la entendemos bien que sea una decisión voluntaria bien informada o que sepan bien las consecuencias de lo que eso implica ¿se podría producir un retorno masivo de nicaragüenses refugiados a su país en este momento? Hay una cierta tendencia de unas personas que se sienten que ya no tienen otro recurso pero no ha sido un movimiento masivo no hemos notado ese como una tendencia ¿no? porque bueno la situación todavía sigue siendo muy difícil y por eso las personas no contemplan ese regreso al momento ¿existen todavía riesgos para las personas nicaragüenses refugiadas de regresar a su país de origen? la situación digamos no no vemos que haya cambiado dramáticamente normalmente cuando se organiza o el ACNUR apoya un retorno voluntario organizado pues esto es algo que se hace después de que haya un convenio entre en este caso sería el gobierno nicaragüense el gobierno costarricense y el ACNUR en el cual pues se estipularía pues una serie de condiciones en las cuales pues el retorno sería seguro y digno para las personas entonces ya hubiera ciertas condiciones en el país de origen en el cual pues permitirían a estas personas de regresar y de recomenzar sus vidas a este momento pues no estamos en en las discusiones de un tipo de un retorno organizado y por lo tanto no 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 podemos promover o facilitar un retorno al momento actual El gobierno de Nicaragua ha decidido no permitir la entrada de sus con nacionales a menos que porten una prueba negativa de COVID-19 el gobierno no ofrece esta prueba ni de manera gratuita ni a cambio de un pago hace poco unos 500 nicaragüenses se quedaron varados en peñas blancas entre ellos algunos refugiados a causa de este motivo ¿Cuál es la postura de ACNUR ante esta decisión del gobierno? Aquí al momento pues si una persona quiere regresar y solicita ese apoyo las autoridades costarricenses y Naciones Unidas pues tiene la capacidad de ayudar con pruebas si es que la persona pues ha tomado esa decisión de regresar y si ese es el requisito para poder entrar pues se apoya con eso Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente tristes días para hacer los patrios ¿verdad? Tanta gente con miedo de sacar o comprar una banderita porque no le vaya a caer la poliguarda encima ¿en qué país normal sucede eso? La caricatura de hoy quiere abarcar a toda esa Nicaragua la patria de todos abusada y explotada por esta dictadura que sufrimos desde los barrios residenciales de la capital hasta los poblados más olvidados en el Caribe No escapamos del acoso la envidia el odio y la ambición de los carniceros del Carmen Estos días hemos visto como Ortega y Murillo desesperados por no saber de dónde sacar plata han arreciado el terrorismo fiscal imponiendo cobros millonarios inventados a varios empresarios incluyendo si pueden creerlo cobrarle millones en impuestos a 100% a noticias medio que ellos mismos confiscaron y robaron hace casi dos años Luego hemos visto también más denuncias de pobladores originarios que han sido desplazados de sus territorios por los paramilitares y colonos de la dictadura Los dos extremos desde la clase acomodada a la más olvidada pasando por todos los que estamos en medio todos a merced de una magia una mara en todo el sentido de la palabra que desde el poder chantajea roba y mata El COSEP acaba de cambiar de presidente pero de nada sirve si no cambia de mentalidad Si los empresarios no tienen la suficiente inteligencia para entender que no tienen futuro mientras exista esta dictadura podrían por cuidar lo que tienen perder hasta lo que no deben Igual es para todos Ayer fue el Día Internacional del Periodismo y nos encuentra en Nicaragua con medios aún confiscados otros cerrados varios periodistas enjuiciados y el resto en crisis Igual a muchos nicas cuyos trabajos han desaparecido y se encuentran a merced de la carestía de la vida y la inseguridad ya no digamos también de la pandemia Si el problema es de todos en todos radica la solución unirnos y priorizar la salida de esta dictadura por encima de cualquier diferencia o cálculo que podamos tener es eso o sucumbir en cualquier momento ante el plomo de los asesinos Bueno eso es todo por hoy ánimo cambio y chao Así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches